Que el único paciente en el país que presenta la viruela del mono y que se encuentra en Guayaquil está estable, ya en su hogar, es lo que indican las autoridades de salud. Estamos precisamente monitorizando en las zonas que han sido el contacto, si aparecen estas vecinas. Y que sus familiares al momento no presentan síntomas, pero están siendo monitoreados. Es lo más reciente que hay en torno a este primer caso de la enfermedad, un joven de 30 años quien tuvo contacto con una persona proveniente de Europa. No salió del país, sino que una persona que ingresó al país y ya estamos haciendo el seguimiento. El COE cantonal de Guayaquil también se refirió sobre este tema, indicando que hasta el momento no tienen identificados ni sospechosos. Pero que en el Hospital Bicentenario, hace más de un mes, se tiene preparado un protocolo ante la posibilidad de la llegada de algún paciente con esta sintomatología. También añadimos una ficha epidemiológica. Ventajosamente no se reportaron casos hasta ese momento. Que la manera más eficaz de cuidarse es la utilización de la mascarilla, algo ya presente para prevenir el contagio del COVID-19 y estar pendiente a los posibles síntomas. Ya que la enfermedad se caracteriza por la aparición de vesículas en la piel, sobre todo en manos, pies y rostro. Pero del día 1 al 5 podría presentarse malestar general, ganglios inflamados y posibles síntomas respiratorios. Pero hasta ahí no es contagioso. Sería ya desde el día 5 al 8, en donde pueden aparecer estas laceraciones, en donde inicia el cuadro y el contagio. Básicamente no es una evolución sumamente favorable, dura 3 semanas aproximadamente. Y los pacientes se leen milibrados, es el caso del paciente al que hacemos referencia ahora que es el primer caso. De ahí que se recomienda el aseo completo de los productos. No compartir implementos alimenticios, por ejemplo. Y sobre todo protegerse con mascarilla, para evitar posibles contagios. De algo que por ahora está controlado y monitoreado. Y que sería un caso importado, y no de algo que está presente en nuestro país. Valery Villalba, 24 Horas. Valery Villalba, 24 Horas.